A ver, os voy a dejar este detalle por aquí Voy a subir el vídeo, es así Y no voy a decir ningún comentario Eso sí, están fumigando Estela corta y se nota Y se nota, cuando fumigan Estela corta se nota Esa que dice mucha gente que son Es contra Cuando lo fumigan No hay ni posibilidad de que salga ninguna nube Y además una flama Que hasta en las sombras se flama ¿Comprendéis, no? Venga, veis el detalle, ¿no? Vamos a ir para otro lado Otro lado, otro lado Uy Llega el detalle, ¿no? Fijaros En Marruecos dicen que Espérate, ¿cómo era? ¿Cómo era? En Marruecos dicen que Que se está Que se está desplazando el clima En Marruecos se está desplazando al norte Y no sé qué, no sé cuánto Bueno, ya sabéis Las pamplinas que tienen, ¿no? Y luego en China Dicen que Que están Que están provocando lluvia Con el Con el Con el yoduro de plata O sea El yoduro de plata Que lo utilizan para eliminar nubes En China Lo utilizan para Que ya llueva Pero Hay una sequía Tremenda Pero ellos utilizan Yoduro de plata Para Para Lo fumigan Para Para Que llueva, ¿no? Pero dicen Que hay una sequía Inmensa Ha salido un río Que lleva 70 años Así Y dicen El río Lleva 70 años No Dicen Este río Este río Vemos En este río Vemos la Vemos la sequía No sé qué No sé cuánto Lleva 70 años Así Espera Espera Si yo te digo blanco No te puedo decir Que es negro después Porque entonces sería Blanco y negro, ¿no? O sería negro Pero si yo te digo blanco Porque sea blanco Se va a quedar Siendo blanco siempre ¿Me entendéis? O sea Si dicen que fumigan Para que llueva Y dicen que hay sequía No sé No sé qué decirte Pero ya El remate Si dicen que el río Está así de seco Por la sequía Por la sequía Actual Que no sé cuánto Lleva 70 años Con tan poca cantidad De agua A ver Si dicen que con la sequía Actual No es de las De 70 años Que lleva ese río Así Desde que desviarían El flujo De ese río Para una presa O algo así ¿Entendéis? Total Que eso Ahora está Está todo el mundo Otra vez compartiendo Lo de yoduro De plata Os lo voy a explicar A ver Bueno, muchos lo entienden ¿No? Lo hacen porque Porque lo hacen Queriendo para eso Para demostrar ¿No? Que Que están tirando Los químicos ¿No? Pero Pero Otro Creen que con el yoduro De plata Se puede hacer llover Y lo ponen Como que Como que es lo que Se está utilizando Para hacer llover Que no es Que no es Que no es Cuanto No Yoduro de plata No es para hacer llover Vamos Por lo menos Que yo conozca Que yo conozca Estoy pensando Y que yo sepa Cuando tiene yoduro De plata Es para eliminar Las nubes Y para eliminar Los granitos ¿No? Pero luego Ya sabemos Cómo funciona Yoduro Bueno, más o menos Sabemos cómo funciona Yoduro de plata En el ambiente ¿No? Es un desecante Pues entonces Yo sé Que es por la disonancia Cognitiva Que han creado ¿No? Pero Pero Que te digan Que es blanco Y te digan Que es negro Ahí ya estamos Estamos de acuerdo Que estás mintiendo ¿No? O sea Si te dicen Que hay Sequía A ver Que me he liado Que me he liado Si te dicen Que el río Está seco Por el calentamiento Global Actual Y seguidamente Te dicen Que lleva 70 años Así 76 años Así O algo de eso ¿Entendéis? Esa parte Es la que sobra No No La primera parte Es la que sobra Primero te dicen Lo malo La mentira Y luego te dicen La verdad Pues venga Corto Que me embogo Que me embogo Y es que no tengo Ni palabra Para cómo explicarlo ¿Veis el detalle? ¿No? A ver si lo veis Oamy Indexo ¿No? O razor Do Pero Si Bueno De Istengas